Y estamos de regreso en su programa Todo Incluido, aquí platicando con el doctor cirujano Oscar Manuel y justamente estábamos hablando de que si nos lavamos los dientes tres veces o no, o que utilizamos el mango casi, casi pero también otra cosa que la gente usa para no lavarse los dientes y cree que ya con eso está listo, es el chicle. Bien, yo creo que yo lo haría a un lado, por supuesto sin descuidar el cepillado de dientes que les recomiendo un cepillo de cerdas ultra finas y suave, eso es lo que nos ayuda mucho. Cualquier pasta dental, las que más les agrade y el chicle de alguna manera, hay teorías a veces del chicle pero bueno, se podría considerar un chicle sin azúcar, que nos puede favorecer algo más para la limpieza de los dentales. Digamos que para una emergencia que se te olvidó cargar tu cepillo, ¿puedes utilizar? Bueno, yo creo que no es en un grado muy elevado. ¿No es equivalente? De alguna manera, bueno, pues lo podemos utilizar. Pero lo mejor es siempre cargar como con un estuchito, con el cepillo y la pasta. Sí, sí, hay cepillos para viaje, para salir a trabajar, lo podemos usar. No es fácil porque la verdad los tiempos aquí en la ciudad, andamos siempre en las carreras, no hay tiempo de nada, el tráfico, etcétera, etcétera. Pero bueno, un cepillado rápido. Quizás en la noche sí le podemos dedicar más tiempo y no nada más con el cepillo, sino hacer lo que es el hilo dental, que es importante, hilo dental también para lavarnos y enjuagues. No, y además es algo visual, ¿no? También, o sea, ni modo que ya en el trabajo tuviste tu hora de comida, regresas a la oficina y de repente aquí trae casi casi el frijol, ¿no? Dices, oye, por estética es mejor que de todos modos acabando de comer vayas y te laves los dientes. Es correcto, sí, o sea, hay que tratar de hacerlo en el transcurso del día, tanto después del desayuno como de la comida, pero en la noche especialmente, dedicarle mucho más tiempo. Oiga, doctor, a ver, entonces ya tenemos la caries, o sea, ya se nos hizo ahí la cosita negra, café, lo que con el color que sea, en la muela, en el diente, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ya una carie no es reversible, o sea, ya una vez que tenemos una carie, ya se nos arruinó el diente. Bueno, ya hay un problemita que se puede solucionar. También se marca, teóricamente, que tenemos que asistir al dentista cada seis meses aproximadamente. De ahí el dentista tiene la capacidad de analizar y checarle al paciente qué problemas tiene para solucionarlos. Entre más rápido acuda el dentista puede encontrarse con caries muy pequeñas que se pueden solucionar con restauraciones pequeñas. Si esto sigue creciendo, y hablando de que el paciente acude exclusivamente cuando tiene dolor o en mayor porcentaje, entonces significa que ya hay un problema de caries más profunda, que ya llegó a lo que es el nervio, el tejido dental. Que ahí es donde vienen los verdaderos dolores. Aquí es donde ya viene el dolor. Puede ser un dolor, si el dolor toman líquidos fríos y en lo que lo pasan se quita, no está tan serio el problema. Pero si toman algo frío y dura más de un minuto, ya es un proceso irreversible. ¿Y ya perdimos la pieza? No, hay tratamientos de endodoncia, que es la especificidad que yo manejo. Se puede hacer tratamiento de endodoncia, que es retirar el paquete vasculonervioso, o sea, el nervio del diente, y rellenar esos conductos para poder conservar el diente. En el transcurso de todo esto, yo quisiera mencionarles que está el laboratorio Silanes, que es un laboratorio con 75 años de experiencia, y hoy actualmente ha desarrollado un analgésico en líquido, que es el dextroprofeno en solución. Eso nos ayuda para eliminar el problema, hace efecto a partir de que uno se lo ingiere 15 minutos, y nos favorece para darnos tiempo para poder acudir al dentista que nos revisen. Oiga doctor, a ver, entonces, una carie es una perforación en el esmalte del diente, ¿ok? Después de eso, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que comemos va haciendo que la carie se vaya haciendo más grande, más profunda, más profunda, hasta que va afectando nuestra pieza dental. Yo he escuchado que una carie nos puede afectar al corazón. Bueno, habíamos hablado que el esmalte, que es lo más duro que tenemos en el organismo, se daña con estos ácidos, pero abajo del esmalte tenemos la dentina. La dentina es un tejido más blando, que en contacto con la humedad, la misma saliva, los alimentos, se reblandece rápidamente. Entonces, esto ya hace que la destrucción sea más profunda, que llegue al nervio. Si esto genera un proceso de infección, que sí lo puede generar, un proceso de infección, pues se puede encaminar hacia el corazón o hacia el cerebro. Déjeme decirle que no es algo que yo lo haya visto, no tengo esa experiencia afortunadamente, pero se han mencionado cosas que sí pueden suceder. Entonces, sí tenemos que evitar precisamente que lleguemos a problemas de ese nivel. Problemas de infección, pues obviamente inflama la encía, la garganta, e inclusive hasta puede provocar asfixia. Con este susto, nos vamos a un corte comercial y regresamos, porque este tema sí que está muy interesante. ¡Gracias!